Quiero decir que te quiero Lloro porque no te tengo Odio lo que de mi te aleja Y amo mas, amo mas cuando te vuelvo a ver Quiero sacar lo que siento Quiero decir que te quiero Mira, en verdad nunca dudes De este humilde cariño Que suspira y suspira por ti Quiero decir que te quiero, te quiero, te quiero Porque eres mi vida, porque eres mi amor Quiero gritar y gritar que mi único anhelo Es saber que me quieres, tanto como yo a ti Y no sabes cuanto te quiero Quiero decir que te quiero Lloro porque no te tengo Odio lo que de mi te aleja Y amo mas, amo mas cuando te vuelvo a ver Quiero decir que te quiero, te quiero, te quiero Porque eres mi vida, porque eres mi amor Quiero gritar y gritar que mi único anhelo De saber que me quieres, tanto como yo a ti Quiero decir que te quiero, tanto como yo a ti